Uh, 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 los coños de la nueva, dos. Ya no tengo 16, ya ando en la X6, el novio tuyo lo que anda en un B16. Sé que eres maldito, no te das ni pa' conflicto, yo ando en la mía, mami, pa' ti ya no hay break. Anoche yo te vi, paseando con el poe ese, yo sé que no eres feliz. Por lo que rumorea la gente, y sé que me viste a mí, porque a la mano le soltaste. Y no te voy a mentir, que ganas tengo de raptarte. Pero tú eres mala, mala, porque no dices nada, nada, te me quedas callada, tú no lo quieres, se te ve la cara. Pero tú eres mala, mala, porque no dices nada, nada, te me quedas callada, tú no lo quieres, se te ve la cara. Dale, ponte el panty azul, ese de victoria, pa' grabarte haciendo un live o subir toda una historia. En la cama tú y yo llegamos a la gloria, ese cuerpo ma' y yo me lo sé de memoria. Y si me llama, yo repito, mami, de a poquito, pa' comerte entera y llevar hasta el infinito. Tocarte, comerte en la cama, quitarte las ganas y llenarte de besitos. Dile a todo el mundo que yo soy tu favorito. Baby, paseando con el bobo ese, yo sé que no eres feliz, por lo que rumorea la gente. Dice que me viste a mí, porque la mano le soltaste. Y no te voy a mentir, que ganas tengo de raptarte. Pero tú eres mala, mala, porque no dices nada, nada, te me quedas callada, tú no lo quieres, se te ve la cara. Pero tú eres mala, mala, porque no dices nada, nada, te me quedas callada, tú no lo quieres, se te ve la cara. Oh yeah, otra más, Byron, Byron, Byron Fire, Indica Yower, Chile, Puerto Rico, Waldo Music, Los Dueños de la Nueva, Dos, Dímelo a Alex Fair, Los Controles, Fire Company, La Casa de la Tendencia. La Casa de la Tendencia.